Música Voy a iniciar haciéndome las cejas, voy a estar utilizando el Deep Burb Poma Date y les voy a dejar la liga al tutorial completo no he cambiado la forma de hacerla, simplemente la forma entonces pues les va a servir mucho ese video Y una vez más estoy ocupando el Pro Longwear de MAC para como primer de ojos y estoy tomando un poquito con el pincel para esparcirlo muy suavecito y si no esté también con nuestros dedos nos podemos ayudar para que quede más parejo Voy a utilizar este color que es como un naranja mate y lo voy a poner como mi color de transición que va a ser el primero y lo voy a poner con este pincel que es bastante suavecito lo voy a poner en el pliegue y lo voy a difuminar hacia arriba muy despacio Ahora voy a tomar este color negro que lo voy a tomar con este pincel que es muy delgadito para pliegues también pero que es más chiquito y voy a concentrar esta sombra en la parte de aquí de afuera del ojo y luego vamos a ahumarlo todo para que empiece a elongarse el ojo Ok, para añadir más dimensiones al ojo estoy usando esta sombra blanca de Bimotips Cosmetics y tengo que sugerirlo un poco por poco porque la sombra blanca de Bimotips Cosmetics es muy difícil de mezclarlo así que toma su tiempo Voy a iluminar el hueso de la ceja con esta sombra que es brillosita solo quiero que se resalte más y listo Para aclarar el problema que estoy aplicando este hueso de oro blanca de Bimotips Cosmetics y estoy usando un pincel. Y también voy a poner exactamente la misma sombra la voy a poner en el lagrimal en esta parte interna para que resalte más Con el mismo producto, aclarar tu lado interno y el espacio claro en el móvil Voy a utilizar el delineador para hacer la línea hacia afuera no sé qué tan larga la voy a hacer vamos a ver cómo me sale me gustaría hacerla pronunciada vamos a ver si sale Ahora es hora de alinear nuestros huesos de hueso así que para eso estoy usando un gelliner Voy a estar aplicando estas pestañas son las de Velour, las Winging y las voy a estar poniendo con su pegamento que viene propio de la marca vamos a ver qué tal los va Ahora estoy aplicando estos velour y tengo que ser honesta es bastante fácil de aplicar Voy a seguir poniendo delineador en gel por debajo del ojo para ahumarlo lo voy a difuminar Es hora de definir la parte inferior del ojo y para eso estoy usando gel eyeliner y ahora voy a tomar un poquito de sombra negra y con eso voy a difuminar un poquito por abajo Voy a utilizar como siempre mi base bueno esta es la base de maquillaje que más me gusta que es la de Laura Mercier ahora sí está la brocha limpia y la voy a poner básicamente toda la cara y me encanta esta base porque es exactamente mi tono de piel Ahora aplicar tu fundación para mí este de Laura Mercier es lo mejor Voy a estar iluminando las mejillas con el de Balm el más clarito y en conjunto con el de Make Up For Ever y vamos a ponerla aquí Para iluminar mi cara voy a mezclar estos dos highlighters y aplicarlo en los top de los lugares de mi cara Para la boca voy a estar delineando con mi delineador contra agua de inframbuesa de Bisous y después voy a rellenar con este de Dose of Color Para empezar con mis lips voy alineando mis lips con esta forma de amarillo y después voy a aplicar el de Make Up For Ever que es mi favorita Voy a estar utilizando este lápiz delineador este es el Courant de MAC y voy a hacer delinear la boca por fuera para oscurecerla y darle un poquito de más dimensión y justo en los otros lados de los lips voy a utilizar este color azul de MAC y pues pueden utilizar cualquier tipo de accesorio compré estas orejas en Mercado Libre y pues son las que he estado utilizando y para algunas fotografías y pues siento que con esta se veía muy bien pueden utilizar el cabello suelto y con el cabello suelto pues también se ve todo el volumen aquí and add some accessories and that's it, you are done también pueden utilizar las mismas orejas nada más le enrollan el encaje aquí y se ven las orejas y ponerse un antifaz de color negro en las que entren bien las pestañas y también pueden utilizarla entonces se verían las orejas para el cabello me estoy poniendo aquí unas extensiones de clip y estas son las que voy a estar peinando y haciéndolas rayito hacia adelante para agarrarlas aquí y nada más es lo único que voy a agregar y pues así es como luce nada más estoy agregando los guantes espero que les haya gustado este tutorial realmente se me hace muy elegante muy como de fiesta de disfraces espero que les sirva mucho y que hayan disfrutado este video las veo a la próxima cuídense mucho y thank you so much guys for joining in this video tutorial see you next time please comment below what you want to see next bye bye